Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el actual campeón de Fórmula 1 y líder del campeonato, el británico de Mercedes Lewis Hamilton Bueno, como ustedes saben, los comisarios no sancionaron en definitiva al campeón y actual líder del campeonato me refiero al británico Mercedes Lewis Hamilton, no sancionaron ni a Mercedes ni a Hamilton y por lo tanto se mantiene la victoria de ellos en el pasado Gran Premio de Monza en Italia el tema del motivo de una posible sanción de Hamilton fue por una polémica presión en los neumáticos recordemos que Hamilton era posible que iba a ser sancionado por presión de neumático pero afortunadamente no recibió ninguna sanción y quedan absueltos de la investigación que realizaron los comisarios del Gran Premio de Italia y bueno, así que me alegro que Hamilton no tenga sanción y que Mercedes tenga sanción tampoco así que esa es una muy buena noticia, así que espero que ganen, espero que Hamilton gane el campeonato del mundo este año y espero que tenga suerte para la carrera de Singapur bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, adiós que me fuera, chao